Número 1 Este es un buen matito. Es muy bueno. Otro, tres calabiertas. Me siento más caño. Espera que está liado. Si ahora no es la sensación de relajación, ¿eh? Venga, suave, vamos a hacer de lo que está. Venga, sensación de relajación. Vamos a ponernos, vamos a ponernos todos, todas. Lo más suave, lo más suave, para ver lo sutil, lo sutil, los cambios sutiles. Ay, a ver, ¿y mi móvil? Oye, ¿mi móvil qué lo tiene? Yo, yo, yo. Ah, tú, vas. Es que este plástico es mucho más, mucho más... Ligero. Es que yo le compraba a mi multo. Es verdad, le compraba a este plástico a la foto. Qué guay. Me recuerda cómo llegué a Santiago, cuando hice el camino, vamos, algo así. ¡Qué gracioso! Algo así hice, vamos. Ahora me ha recordado que decía un día. En la Plaza de Logra y Oro, me tiré así. Me también me ha recordado que ya tenía, ¿eh? Estaba deseando llegar. Y ahora, pues sí, llegas a la venta, el punto de regreso. Sí, pero esto es un reloj, cuando estamos así, también está como un de nube, ¿no? Y ahora, mira, vamos a un espacio diferente. ¡Uh! Tridimensional. Vamos a tener una sensación de... ¡Uh! 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 ¡Ahora la actualidad! ¡Ahora la actualidad!